¡Familia! ¡Alegría! ¡Familia! ¡Unión! ¡Alegría! ¡Unión! ¡Alegría! ¡Familia! Movistar Team lo definiría como entrega. Movistar Team es una referencia. Para mí Movistar Team es indescriptible. La creación del equipo de chicas, de féminas, lo debíamos tener. Y al final se ha hecho. Ha sido una realidad. Quizás destacaría tres o cuatro momentos. Primero fue la primera toma de contacto, justo hace un año aquí. Desde estar trabajando a de repente estar aquí vestida de Movistar. La primera carrera que corrimos en Valencia todas juntas. Los nervios en esa carrera eran mayores al resto de carreras de la temporada. Además nos salió mejor de lo que nosotras mismas esperábamos. Y yo creo que me quedaría con esa primera carrera como grupo. Fue el primer momento en que nos dimos cuenta de dónde estábamos y lo que podíamos hacer. Para mí más especial estaba la carrera de Fiandre. La primera vez en la vida mía alguien esperaba a mí. No, yo esperaba a otras. Hemos tenido todo tipo de momentos. Pero yo igual me quedo con todo el cariño que recibí cuando tuve esa caída, que estuve lesionada un tiempo. Y bueno, con todo el cariño que recibí del equipo, el apoyo. Aquella victoria en Ardech siempre será un antes y un después en mi carrera. Y yo creo que en el Giro estuve muy contenta. El cuarto puesto fue impresionante, pero me quedo con esos momentos y todas las cosas que te pasan por la cabeza en ese momento. Yo me quedo con la rivalidad que hemos tenido con grandes equipos, como son a Subweb, a el Mitchelton. El Autobelgium Tour. Poder celebrar con nuestra primera victoria internacional juntas. Luego defender su liderato. Quizás, pues siendo el primer año, con un poco la motivación, la ilusión con la que partían todas, pues digamos que ha sido algo contagioso y ha creado ese buen ambiente entre ellas. Ha sido un primer año de aprendizaje para ellas, pero se les notaba que cada carrera que iban a nivel internacional iban mejorando y mejorando y sintiéndose ya más seguras. Afortunadamente comenzaron muy bien desde su primera carrera y esto hizo como su efecto multiplicador. Todas empezaron a sentirse mejores de lo que se creían. Hemos trabajado mucho en equipo y creo que eso te mejora en todos los sentidos y aprendes muchos valores que te da este deporte y la verdad que te sirven mucho para la vida. Pienso mejorado mucho como persona, no solo como ciclista. Realmente me ha hecho más generosa. Hemos ganado todas en compañerismo y estoy muy contenta por poder estar aquí. El Movistar me ha hecho crecer, tanto como ciclista como persona. Encontrar mi sitio en el pelotón internacional y en el equipo. A mí me ha hecho ciclista. Yo hace muy poco que estoy en este mundo y creo que ha sido clave al Movistar. A mí me ha enseñado todo y me está enseñando todavía. Creo que Movistar me ha dado mucha confianza en las carreras. En hacerme creer un poco más en mí y ver que con la ayuda que nos están dando que podemos ser más de lo que pensábamos. Pues he venido a Movistar y lo más bonito ha sido por la cercanía de la gente, la profesionalidad que se tiene, que te hagan sentir muy cómoda. Aude, es una copina de más de 10 años. Tenemos el mismo ágeo, hemos corrido en todas las categorías. Ella me ha dicho que tú vienes de la equipo, que es un buen choque para ella y que no le regrettara. Así que me he dicho que ahora es a mí de saltar el paso. Lo más me ha sorprendido es, digamos, el buen ambiente que tienen todos. Es un orgullo poder tener una colombiana aquí en el equipo, una escaladora y le auguro muchos éxitos. Soy una persona con mucho carácter, así que voy a aportar mi carácter, mi agresividad en carrera, mi experiencia, mis ganas y profesionalmente espero también transmitir eso en carrera. Soy una persona que se lo toma muy en serio. Pienso que este año tenía un poco como reto el giro, pero al tener la caída y la recuperación de la clavícula fue muy justo y me gustaría el año que viene poder estar más competitiva que este año y poder hacerlo muy bien. Quiero este año estar muy bien en las clásicas de primavera, donde se necesita mucho el equipo. También participar con las chicas en el giro y poder ir a por una buena general y luchar juntas. Seguir creciendo como equipo, hacernos más fuertes y pues eso, trabajar juntas. El año que viene podemos dar otro paso más. Este año hemos dejado el nivel un poquito alto en cuanto a las expectativas, así que el año que viene lo tendremos difícil para mejorar resultados y rendimiento, pero yo creo que todavía tenemos un largo recorrido. Como buen deportista queremos siempre más, ¿no? Entonces un pasito más y ver que donde hemos estado, pues creárnoslo de una vez, que podemos estar ahí e incluso un poco más arriba. ¡Gracias!